¡Ajá, ajá, ajá, ajá! ¡Caricia! ¡Para toda la vida! Somos dos seres que nos queremos, dos almas que se comprenden, dos caminos que se han unido porque el destino así lo quiso, te quiero amor, y por eso tanto, tanto te quiero y si no estoy contigo muero, quiero que sepas que eres mi orgullo, amor tan lindo no hay como el tuyo Te quiero amor, quiero tener un hijo tuyo, te meterte lo pido amor, así volverlo contento al incendio que dicho tú estaré, quiero tener un hijo tuyo, te meterte lo pido amor, así volverlo contento al incendio que dicho tú estaré Quiero tener un hijo tuyo, te meterte lo pido amor, así volverlo contento al incendio que dicho tú estaré Quiero tener un hijo tuyo, te meterte lo pido amor, así volverlo contento al incendio que dicho tú estaré ¡Garicia! 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 ¡Conde la voz! ¡Anda! Somos dos seres que nos queremos, dos almas que se comprenden, dos caminos que se han unido porque el destino así lo quiso, te quiero amor, amor, y por eso tanto, tanto te quiero que si no estoy contigo muero, quiero que sepas que eres mi orgullo amor tan lindo no es como el tuyo Te quiero amor, quiero tener un hijo tuyo, dulcemente te lo pido amor, así volverlo contento al incendio que dicho tú estaré Quiero tener un hijo tuyo, dulcemente te lo pido amor, así volverlo contento al incendio que dicho tú estaré Quiero tener un hijo tuyo, dulcemente te lo pido amor, así volverlo contento al incendio que dicho tú estaré que dicho tú estaré Quiero tener un hijo tuyo, dulcemente te lo pido amor, así volverlo contento al incendio que dicho tú estaré So bebé Anah, yo la de 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 la Now and e y con Iglesia Tad� Radio Como Santa Naah, yo también te lo pido amor, así volverlo contento al incendio Chuyo tuyo,cialmente te lo pido amor y analysis como eltantajudo Afford closet可能 más no es como el nombre dunha Navemente con el tim humano va disfrutado En pues comer al final de la 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 Caricia Que triste es cuando estoy muy lejos de ti amor mío La soledad me invade ya, quisiera estar contigo Lapis y papel hoy te escribiré, espero que mi caneta llegue a ti No dejes que el frío de la noche apague las llamas del amor Si es que mi caneta te llegó, espero que contestes con tu amor Paradas del corazón te esquivo Música Que triste es cuando estoy muy lejos de ti amor mío La soledad me invade ya, quisiera estar contigo Lapis y papel hoy te escribiré, espero que mi caneta llegue a ti No dejes que el frío de la noche apague las llamas del amor Si es que mi caneta te llegó, espero que contestes con tu amor Paradas del corazón te esquivo Música 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 Caricia, caricia Aquel hotel donde nos amamos En las paredes se perdió tus quejidos de amor Aquel hotel donde nos quisimos Entre las sábanas quedó tu perfume Entre las sábanas quedó tu perfume Jamás podré olvidar aquella noche de amor Donde me prometiste quererme para siempre Jamás podré olvidar aquella noche de amor Donde me prometiste quererme para siempre El, ah, el, ah, el, ah Aquel hotel fue testigo de nuestro amor ¡Qué bonito! Aquel hotel donde nos amamos En las paredes se perdió tus quejidos de amor Aquel hotel donde nos quisimos Entre las sábanas quedó tu perfume Entre las sábanas quedó tu perfume Jamás podré olvidar aquella noche de amor Donde me prometiste quererme para siempre Jamás podré olvidar aquella noche de amor Jamás podré olvidar aquella noche de amor Donde me prometiste amarme para siempre ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Olvídame, si puedes olvidarme Convéncete que yo soy tu único amor No trates de fingir, arrepiéntete No creas que, tomando se olvida En un rincón del corazón Guardo para ti, por si quieres volver Mi amor No reclamo nada, solo tu amor yo quiero Amor sin condiciones, yo te daré No reclamo nada, solo tu amor yo quiero Amor sin condiciones, yo te daré ¡Qué bonito! Olvídame, si puedes olvidarme Convéncete que yo soy tu único amor No trates de fingir, arrepiéntete No creas que, tomando se olvida En un rincón del corazón Guardo para ti, por si quieres volver Mi amor No reclamo nada, solo tu amor yo quiero Amor sin condiciones, yo te daré No reclamo nada, solo tu amor yo quiero Amor sin condiciones, yo te daré No reclamo nada, solo tu amor yo quiero Amor sin condiciones, yo te daré No reclamo nada, solo tu amor yo quiero Amor sin condiciones, yo te daré 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 ¡Ja, ja, ja! No sé qué hacer contigo amor Solo vivo extrañándote En mis horas recordándote Veo tu foto en la noche En toda mi compañía Y me hace lamentar Lo triste de mi vivir Para ti, mi linda Claudia Airey ¿Cómo me haces faltar? ¿Cómo me haces faltar? Y decirte Que te quiero Te veo cuando no estás Y me espanta La soledad Creo que partiré ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No sé qué hacer contigo amor Solo vivo extrañándote En mis horas recordándote Veo tu foto en la noche En toda mi compañía Y me hace lamentar Lo triste de mi vivir ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Y decirte que te quiero Eseo cuando no estás Y me espanta la soledad Creo que partiré Y decirte que te quiero Te caricia con mucho amor Qué suerte la que tengo Porque ahora soy feliz Una mujer muy buena Acompaña en mi vivir Nunca estabas creída Que siempre te iba a recordar Dan risas tus pretensiones Y cómo estás Nunca estabas creída Que siempre te iba a recordar Dan risas tus pretensiones Y cómo estás Sí, dan risas tus pretensiones Y cómo estás Olvida, olvida Que yo ya te olvidé Olvida, olvida Nunca te recordaré Olvida, olvida Olvida, olvida Que yo ya te olvidé Olvida, olvida Nunca te recordaré Para que bailen y gocen Las señoras de Olinda Y doña Eva Y doña Eva En Lima, Perú Olvida, olvida Olvida, olvida Olvida, olvida Olvida, olvida Que suerte la que tengo Porque ahora soy feliz Una mujer muy buena Acompaña en mi vivir Que me aloje en cadenas De flores que me atan más Y me vuelve esclavo de su amor Sí, y me vuelve esclavo de su amor Sí, y me vuelve esclavo de su amor Olvida, olvida Que yo ya te olvidé Olvida, olvida Olvida, olvida Nunca te recordaré Olvida, olvida Que yo ya te olvidé Olvida, olvida Nunca te recordaré Olvida, olvida ¿No? Olvida Olvida Nunca te acostumbres a lo que no te va a durar Y te lo dice Galicia Entre calles semi-oscuras, bares, discotecas Detrás de muchas puertas ellas van Son morenas, blancas, rubias y de ropa casi nada Que ofrecen por dinero mucho amor Chicas de la calle, amores de cristal Amigas de la noche, de copas y placer Chicas de la calle, amores de cristal Amigas de la noche, de copas y placer Amigas de la calle, amores de cristal 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 Entre calles semioscuras, bares, discotecas, detrás de muchas puertas ellas van. Son morenas, blancas, rubias y de ropa casi nada, que ofrecen por dinero mucho amor. Chicas de la calle, amores de cristal, amigas de la noche, de copas y placer. Chicas de la calle, amores de cristal, amigas de la noche, de copas y placer. Chicas de la calle, amores de cristal, amigas de la noche, de copas y placer. Chicas de la calle, amores de cristal, amigas de la noche, de copas y placer. Y vuelve a casa mi amor, te lo dice, caricia. La casita es tan fría sin tu amor, y los frutos que tuvimos hay tristeza. Cuantas luchas, sufrimientos, ¿para qué? Hoy te alejas, sin decirme ni un adiós. Vuelve a casa, por favor, vuelve a casa mi amor, piensa en ellos, fruto de nuestro amor. Vuelve a casa, por favor, vuelve a casa mi amor, piensa en ellos, fruto de nuestro amor. Vuelve a casa, por favor, vuelve a casa mi amor, piensa en ellos, fruto de nuestro amor. Vuelve a casa, por favor, vuelve a casa mi amor, piensa en ellos, fruto de nuestro amor. Vuelve a casa, por favor, vuelve a casa mi amor, piensa en ellos, fruto de nuestro amor. Música Caricia Yo le digo tengo mi dueña y que se aleje de mí, pero ella no me comprende y me sigue a donde voy. Es verdad que también la quiero, que ella me quiere también, pero esto es imposible, mejor que se aleje de mí. Música Y no me deja, y no me deja, y no me deja, y me sigue a donde voy. Música Y no me deja, y no me deja, y no me deja, y no me deja, y me sigue a donde voy. Y no me deja, y no me deja, más la tengo que olvidar. Yo le digo tengo mi dueña y que se aleje de mí, pero ella no me comprende y me sigue a donde voy. Música Es verdad que también la quiero, que ella me quiere también, pero esto es imposible, mejor que se aleje de mí. Música Y no me deja, y no me deja, y no me deja, y me sigue a donde voy. Y no me deja, y no me deja, más la tengo que olvidar. Música Y no me deja, 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 más la tengo que olvidar. Música Y no me deja, 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 más la tengo que olvidar. Música 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 ¿Quién se estará llevando todo mi cariño? ¿Quién se estará portando como un rebolino? Música Arrastrando con fuerza todos los caminos, de esos que yo tracé para mi destino. ¿Quién se estará sintiendo dueño de este mundo? Música 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 ¿Quién se llevar mis besos? Música Música ¿Quién se roba mi vida? Música ¿Quién? 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 Ya no me digas quién ¿Quién se lleva mis besos? ¿Quién se roba mi vida? ¿Quién? 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 Ya no me digas quién ¿Quién? 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 Ya no me digas quién Caricia, caricia No comprendo ¿Qué quieres de mí? Si todo te lo doy Hasta mi vida No comprendo Tu manera de ser ¿Qué le digo a la gente de tu proceder? No comprendo ¿Qué quieres de mí? Si todo te lo doy Hasta mi vida No comprendo Tu manera de ser ¿Qué le digo a la gente de tu proceder? ¿Acaso no me quieres? ¿O es que estás cansada de mi amor? Piensa, 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 piensa bien ¿Qué estás cansada de mi amor? ¿Acaso no me quieres? ¿Quién starts cansada de mi amor? Piensa, piensa bien ¿O te lajego动as? ¡Escuchen y aprendan! 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 Y aquí está... ¡Escuchen y aprendan! 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 ¡Mamá! ¡Escuchen y aprendan! 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 Esta noche no quiero tus besos El calor del amor se llevó el viento Para qué soñar si estoy despierto Si tu sol no me alumbró desde hace tiempo Esta noche no, quiero tus besos El calor del amor se llevó el viento ¿Para qué soñar si estoy despierto? Si tu sol no me alumbró desde hace tiempo Esta noche no, quiero beber de tu boca la piel Y en tus ojos una lágrima no quiero pedir Esta noche no, esta noche no, quiero tus besos Esta noche no, quiero beber de tu boca la piel Y en tus ojos una lágrima no quiero pedir Esta noche no, esta noche no, 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 no Quiero tus besos Esta noche no, quiero tus besos El calor del amor se llevó el viento ¿Para qué soñar si estoy despierto? Si tu sol no me alumbró desde hace tiempo Esta noche no, quiero tus besos El calor del amor se llevó el viento ¿Para qué soñar si estoy despierto? Si tu sol no, si tu sol no me alumbró desde hace tiempo Esta noche no, quiero beber de tu boca la piel Y en tus ojos una lágrima no quiero pedir Esta noche no, esta noche no, quiero tus besos Esta noche no, quiero beber de tu boca la piel Y en tus ojos una lágrima no quiero pedir Esta noche no, esta noche no, esta noche no, 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 no Quiero tus besos Quiero tus besos No, 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 no Quiero tus besos No, 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 no